Omar, ¿cómo está? Buenos días. La imagen que ustedes ven es la de la ruta 338, ascenso al Cerro San Javier. Así como José Logallardo en la cámara les muestra, la ruta está con mucho árido. Con mucho árido. Es difícil transitarla y llegar hasta la zona de la comisaría del corte, en donde ya hay un retén policial. Atención, porque están pidiendo, primero que nada, circular con mucha precaución. Y lo más probable es que se tenga que interrumpir el tránsito, si es que ya no está interrumpido por desmoronamientos. Comisario Carlos Ruiz. Comisario, aquí por favor. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, primero que nada, ¿la ruta está cortada? ¿Se puede circular hasta dónde? La ruta está con un retén de corte hasta la altura de La Virgen, la ruta provincial 338. Eso es en virtud de que hubo un derrumbe de piedras y de sedimentos en esa zona. Y se encuentra trabajando personal de vialidad de la provincia. Está desmoronando la zona que se incendió durante el año pasado. Exactamente es así. O sea, esa zona ya había conocimiento de lo que es la parte técnica, de que en el caso de mucha lluvia podía producirse lo que ha ocurrido ayer, o sea, un desprendimiento de lo que es la montaña, en virtud del alto fuego, las temperaturas que había soportado esa zona. Comisario, ¿hubo heridos, evacuados, porque también han caído árboles, se han dañado vehículos? Esa situación debemos destacar de que en esta jurisdicción hasta el momento no hay información de heridos ni de damnificados por la lluvia. Ese relevamiento lo hizo durante el turno, o sea, el subcomisario Marcote, que es la función de jefe de turno, la desempeña en todo lo que es la zona 2, desde Sevilla Redonda hasta Raco. Bueno, así está la ruta, ¿eh? Así está la ruta, como ustedes la ven, por eso se pide circular con mucha precaución. Le voy a pedir al subcomisario Marcote, que es el que estuvo trabajando prácticamente toda la noche, el subcomisario, ¿no? Así es, así es, tal cual se llevó a cabo un relevamiento, como dijo acá el comisario inspector, en todo lo que comprende la zona 2 de esta regional norte, desde el comisario de Sevilla Redonda a Raco, y como consecuencia de las intensas lluvias no se registraron damnificados, ni zonas inundadas. ¿Han caído árboles, se han dañado vehículos? Se registró, sí, así es, la caída de un árbol, un árbol de gran intensidad, y como consecuencia de ello sufrió daño el vehículo de un propietario de la zona. Bueno, no hay heridos, ¿no? Menos mal. Gracias a Dios no se registraron víctimas ni lesionados. Ya vamos a mandar algunas imágenes, Omar, de lo que es el caudal del río Muerto. Se puede transitar por el nuevo puente, pero como les digo, desde la rotonda hasta la comisaría del corte, la ruta está así, como ustedes la ven, con la presencia de mucho árido, por eso se dice o se advierte a los conductores circular con mucha precaución, y además de un retén policial que hay en la zona de La Virgen, a la altura aproximadamente del segundo mirador. ¿Por qué? Porque toda esa zona que se incendió durante el año pasado, durante los últimos meses del año pasado, Omar, ha comenzado a desmoronarse y está dañando la ruta. Martín, le hago una pregunta técnica. Usted dice que ha enviado imágenes del caudal de agua del río Muerto. ¿No se pueden enviar las imágenes en vivo porque no hay señal? En esa zona no hay señal, Omar, justo en la zona del puente no tenemos señal, así que ahora nos vamos a ir a grabar toda esa zona en viviendas lindantes, al lecho del río, bueno, allí cayeron algunos árboles, ya está despejada, la ruta han sido trozados, esos ejemplares que habían caído, así que estamos a un par de metros, increíble, pero aquí tenemos señal, y en la zona del puente no, pero en un instante nada más, vamos a enviar las imágenes, Omar.